Neuquén informa. El gobernador Jorge Zapac destacó que Neuquén es una provincia integrada a la nación, con un alto concepto federal, de la defensa de sus recursos y de sus derechos. Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una nueva ley de hidrocarburos impulsada por el gobierno nacional. Los neuquinos no construimos islas, pero tampoco queremos colonias. Los neuquinos queremos provincias autónomas en una república soberana, integrados con solidaridad, con generosidad y con grandeza. Es por eso que queremos luchar. Abrazo partido, por una provincia digna. Ni isla ni colonia, una provincia digna, construida con un concepto federal y democrático, en una república que contenga y que comprenda a todos sus habitantes. Jorge Zapac, gobernador. Gobierno de la provincia de Neuquén.